El presidente venezolano Nicolás Maduro ha asegurado que el gobierno estadounidense ha pateado, ha subrayado cualquier posibilidad de diálogo en Venezuela. El pasado 23 de enero el opositor Juan Guaidó se autoproclamó mandatario interino un movimiento que han reconocido Estados Unidos, Canadá, la mayoría de países latinoamericanos y numerosos países europeos, incluido España. México, Uruguay y la Unión Europea por su parte han apostado por reactivar la comunicación entre las partes. Sin embargo, Maduro ha asegurado que tiene muchos amigos en el mundo. El mandatario también ha reiterado que Venezuela tiene un solo presidente constitucional electo con el voto popular y se ha referido a Guaidó como un humilde obrero con un gobierno títere. En cuanto a la Unión Europea, el mandatario venezolano ha subrayado que se ha plegado de manera acrítica a una política equivocada de Donald Trump. Sencillamente les ha torcido el brazo y los ha obligado a una política que ha dañado a Venezuela, ha aseverado.